Muy buenas tardes, mi nombre es Daniel Gómez. Estoy muy entusiasmado y emocionado de ser parte de esta compañía Gone Alive. Este fin de semana fue impresionante. Tuvimos la oportunidad de escuchar a los mejores presentadores y maestros del mercadería en red como Robert Hollis. Como se hizo Robert Hollis Jr. Estamos simplemente, la información que nos dio, puedo decir que fue una de las mejores informaciones que se nos ha dado. No simplemente desarrollo personal, pero también espiritual y económicamente. Estoy muy contento de ser parte de la compañía Gone Alive. Vamos a tener otros eventos también que vienen en este año. Manténganse al pendiente. Gone Alive, no se pierdan esta oportunidad de impresionante que están regalando en esta oportunidad con ustedes en Gone Alive. Bienvenidos a Gone Alive.